El juego con la forma es un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas que dice que no hay nadie afuera, ¿qué les parece? No es el gobierno, no es el vecino, no son los chicos, no es el esposo, tampoco la esposa. O por la forma dice que todos son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras opiniones y si podemos cambiar eso nos cambia la vida, cuando nosotros cambiamos todo cambia porque todo es nuestra percepción y esto es como que siempre nos está hablando, siempre nos está contando historias, pero somos nosotros mismos los que nos contamos esas historias y nosotros mismos somos los que determinamos esto está bien, esto está mal, esto es lindo, esto es feo, esto es correcto, esto es incorrecto y tiene que ver con cosas que aprendimos. Entonces realmente tenemos que darnos cuenta que aprendimos mal. No es cuestión de echar culpas, de que nos enseñaron mal, sino que es parte un poco del juego de la vida, andamos perdidos, no sabemos quiénes somos, pero es tiempo de despertar. Porque todas las tragedias que están sucediendo en el mundo y todo el odio y todas las cosas que están pasando, están pasando para que nosotros despertemos. Entonces las tragedias no son la tragedia, la tragedia es que nosotros sigamos dormidos y que sigamos viéndonos como víctimas y que sigamos viéndonos chiquititos y que sigamos culpando o quejándonos, porque entonces vamos a seguir atrayendo todo esto que hemos creado y que no es un mundo muy feliz, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren realmente a sus hijos? ¿Realmente los quieren? ¿Quieren lo mejor para ellos? Entonces, ¿qué están haciendo? Ustedes tienen que ser felices. No pueden ponernos a ellos primero y sacrificarse. Tienen que ustedes procurar ser felices, padres felices, porque ellos los observan, no los escuchan. Entonces lo principal es que ustedes puedan ser felices para darles ese ejemplo. Ellos nos observan y aprenden nuestro ejemplo. Entonces, nuestro trabajo es el de ser feliz. Y la felicidad es una decisión. No depende de cosas afuera nuestras, ¿no? De que, bueno, cuando tenga eso, cuando el otro se comporte. Porque, otra vez, realmente no hay nadie afuera. Somos nosotros y nuestros pensamientos. Entonces, es difícil para el intelecto entenderlo. Porque, además, es muy sencillo cambiar. Es muy sencillo corregir. Es muy sencillo desaprender y volver a aprender. Pero, como estamos adictos a todo lo que hacemos, y estamos como en automático, reaccionando, entonces sí puede parecer que es difícil. Yo era contadora de profesión en Estados Unidos. Vivo en Los Ángeles desde hace 33 años. Ahí me había especializado en impuestos. Una persona totalmente intelectual. Así que, si no me creen, si les parece que lo que digo es raro, los entiendo. Esto me sigue funcionando muy bien. Pero, a mí, todo esto realmente me cambió la vida. Y ahora es a lo que me dedico full time desde noviembre del 2008, que no paro de viajar por el mundo, con invitaciones que me llegan por email. No es que yo las ando buscando. Y eso es lo que estoy para decirles. Yo escribí libros que cambian vidas, porque me lo dicen, no lo digo yo. Y no fui nunca a tomar un curso de cómo escribir un libro. Y los escribo yo. Sí me lo editan, pero los escribo yo. Nunca fui a tomar un curso de cómo hablar en público. O sea, no fui a la escuela ni a la universidad para aprender lo que estoy haciendo aquí. Sí, fui a la universidad para preparar impuestos, fui a la universidad, ¿no es cierto?, para preparar estados contables. Entonces, quiero preguntarles algo que pregunté en Croacia en noviembre, porque en Croacia mi organizadora me pidió permiso para publicar reflexiones sobre Pogo Pono Pono ella misma. Porque ella fue a una editorial, a la editorial que publicó los otros libros, y le dijeron que no había tiempo, que no se podía. Entonces, ella me pidió permiso para hacerlo ella. Y yo le dije, sí, adelante. Cuando yo llegué a Croacia, mi libro estaba publicado por ella, y había hecho un trabajo hermosísimo, el libro estaba impecable. Entonces, hicimos una conferencia para presentar el libro, y yo le dije a la gente, lo curioso es que ni ella es una editorial, ni yo soy una autora. Entonces, les voy a hacer la misma pregunta que les hice a ellos. ¿Cuántos de ustedes no están haciendo lo que quieren hacer porque piensan que les falta estudio? ¿O porque les falta el dinero? ¿O porque la culpa la tiene alguien? ¿Ok? Les digo, les hablo realmente, desde el corazón, todo lo que necesitan lo tienen adentro. Y cuando ustedes toman la decisión, el universo se encarga del resto. No hay mucho que ustedes tienen que hacer. Por eso, cuando yo dejé mi profesión totalmente, en noviembre del 2008, a mí me empiezan a venir emails con invitaciones de diferentes partes del mundo que nunca han parado. Pero yo tuve que primero tomar esa decisión y mostrar que confiaba. Hay que tirarse aunque uno no sepa volar. Hay que confiar. Ahí está el secreto. Hay que confiar. Pero hay que confiar. Yo, por lo menos, empecé a empezar a confiar en mí. Empecé a practicar y confiar en mí. Empecé a confiar, a aceptarme y quererme como yo era. Porque para mí, antes, lo que ustedes pensaban de mí era importante. Hoy, perdón, no me encuentro. No me importa, a mí mucho. Para mí, lo principal es así, mi vida, ¿no es cierto? Que yo esté haciendo lo que es correcto y perfecto. Sí. Ahora les voy a darles una herramienta. Ahora les voy a darles una herramienta. Pero primero tengo que convencerlos porque saben que pasa es tan fácil. Que si yo les digo las herramientas, va a decir, pero esta señora se cree que nosotros somos tontos. las herramientas. Las herramientas son demasiado fáciles. Pero lo principal es que estoy aquí para decirles que funcionan, es soltar y confiar, porque muchas veces las utilizamos y parece que no funcionan, parece que no pasa nada, pero es cuando más tenemos que seguir soltando y seguir confiando. Co-oponopono es lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Eso es Co-oponopono. 100% responsabilidad, muy importante. Si alguien me viene y me cuenta un problema, el problema es mío, por eso me lo están contando. Es un programa que está tocando adentro mío. Es como cuando trabajamos con la computadora o cuando vamos al cine. Sabemos que la película no está en la pantalla, ¿no? ¿Por qué entonces en la vida siempre nos la pasamos hablando en la pantalla? Cuando hablamos a la gente y le queremos que cambien y nos tratamos de convencer, estamos hablando de la pantalla. Entonces, lo que necesito es recordar cómo apretar esa tecla de borrar, si hablamos del monitor en la computadora, cómo parar el proyector, si estoy hablando de la pantalla en el cine. Y puede ser un simple gracias, puede ser un simple te amo. Tenemos muchas herramientas, pero el gracias y el te amo son las más conocidas, estoy segura que por eso están aquí. Pero el juego conopono no tengo que sentirlo, no tengo que realmente sentirlo. puedo decirlo hasta enojada, lo hago mentalmente, no tengo que decirlo en los altas, porque en realidad gracias o te amo, y puedo conopono y coma, pero es que esa tecla de borrar, o como para el proyector. Entonces puedo decir gracias, gracias, gracias. Mentalmente, ¿sí? Son como contraseñas. Y el universo ya sabe que le estoy dando permiso para que borre. La única posibilidad de cambiar lo que está pasando en mi vida o en el mundo es borrando, borrando esas memorias que se repiten, se repiten como ciertas circunstancias en mi vida, como ciertas personas en mi vida. Es la única forma. Entonces, si lo que se borra de mí, se borra de otros. Entonces, nosotros muchas veces decimos, uy, cambió. Uy, ¿cómo pasó esto? Bueno, porque lo que se borra de mí, se borra de los demás. Especialmente de mi familia, parientes y ancestros. Ese es lo más importante que tiene Jogopono Pono y que es muy difícil explicarle o mostrarle a un intelecto, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchas pruebas científicas en este momento de mostrar un poco de por qué un simple gracias o un simple te amo puede funcionar. ¿Cuántos de ustedes conocen el estudio del doctor Emoto? Que hizo del agua, ¿no es cierto? el efecto de nuestros pensamientos en el agua. ¿Y qué pasa cuando le decimos gracias o te amo al agua? Y está visto en laboratorio. Él lo hizo también con el arroz. Y ahora muchos, muchos maestros hacen eso con los chicos en las escuelas. Entonces, si ustedes hierven arroz y después lo separan en tres diferentes recipientes, a uno le ponen un cartelito o le dicen que te amo, ese arroz nunca se va a poner malo. Si al que le digo te odio, se va a pudrir. Y al que lo ignoro, le salen gusanos. Háganlo. Háganlo. Lo están haciendo ahora en las escuelas. Ese es el poder de nuestros pensamientos. Otra forma de explicar qué es lo que hago cuando digo gracias o te amo si estoy parando la loca de la casa. La que siempre está hablando y opinando. La que cree que sabe. Esto está en un libro que se llama Un ataque de lucidez. La doctora Jill Waltitaylor. ¿Cuántos de ustedes le hicieron? Muy importante. Una doctora de Harvard, especialista en el cerebro, que tiene un ataque, un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo hasta perderlo, hasta tener que ir a cirugía, hasta rehabilitación. Pero se acuerda de todo. ¿Cómo ella para? Porque ella dice que es cómico observar al hemisferio izquierdo. que está siempre hablando. Y ella le dice gracias pero no gracias no compro. Entonces la explicación científica es que el gracias o el de amo como nosotros lo usamos en Koko Kono Kono en que trae al presente. Porque si estoy enganchado, estoy reaccionando, estoy en el pasado. Si estoy deprimida, estoy en el pasado. Si estoy angustiada, estoy... ¿Sí? O sea, siempre es una memoria que está tocando. Algo que me está recordando de algo que pasó. Si estoy preocupada, estoy en el futuro. ¿Sí? Me estoy... Ya estoy pensando que mañana o el mes que viene o el año que viene. ¿Sí? El gracias o el de amo me trae a este momento presente. Y en este momento puedo cambiar mi vida con una decisión. Esa decisión que digo voy a soltar y voy a cambiar. Otra forma de explicarlo es otra herramienta que nosotros tenemos que se llama llave de la luz. Un problema es simplemente que la luz está apagada. Pero nosotros con la luz apagada tratamos otra vez de hablarle a la pantalla, de convencernos. ¿Sí? Pero como que no funciona. No nos trae mucha felicidad ni mucha paz. lo único que tenemos es mentalmente podemos pensar llave de la luz, llave de la luz. Estoy prendiendo la luz. ¿Sí? Es otra forma de parar también un poco. Esto es una forma de pedir ayuda. Pero el gracias es el tiempo funciona de la misma forma. Es una forma de traerme al presente. Tenemos que recordar que no estamos solos, pero que tengo que pedirme ayuda porque si no la ayuda no viene. Porque me dio libre elección. Entonces, a mí lo que me gustó de Hoponopono es eso. El poder está dentro de nosotros. No me necesitan a mí ni a nadie afuera de ustedes. Es solamente venir a recordar. A recordar quién soy. La pregunta más importante en la creación. ¿Quién soy? Acordarnos que las cosas no realmente no están pasando a nivel físico, sino que todas son memorias que están tocando en el subconsciente. Y si yo quiero que cambie tengo que trabajar en esa memoria del subconsciente. Puede ser Hoponopono, puede ser otra cosa. Pero tiene que ser algo que trabaje con las memorias del subconsciente. ¿Por qué yo lo llame el camino más fácil? No tengo que saber qué memoria, no tengo que saber por qué, no tengo que entender nada. Puedo volver a ser una niña otra vez. No tengo nada de qué preocuparme. Voy a estar en el lugar correcto en el momento perfecto. Pero yo tengo que hacer mi parte. Tengo que soltar y tengo que confiar. Y hay veces que las cosas no se dan como espero. Lo tengo que seguir soltando y tengo que seguir confiando. Y eso quiere decir que no tenga problemas. Perdón, buenas tardes. Hola. ¿Se necesitarían tres cosas principales para no confiarse en fe? Puede ser que para confiar se necesite valor. Sí. Y lo principal para mí, como dije antes, fue empezar a confiar en mí y cuando empecé a confiar en mí vino la fe. ¿Sí? Para mí, ¿cuántos de ustedes leyeron don Miguel Ruiz? Los cuatro acuerdos, la maestría del amor. Para mí, don Miguel Ruiz lo puso en palabras un poco mi experiencia. Él dice, cuando empezamos a confiar en nosotros, algo empieza a crecer adentro que ya no lo podemos describir con palabras. Para mí, eso es Dios. Yo a Dios me encontré adentro. Y para mí, Dios está adentro de cada uno de nosotros. Nosotros lo andamos buscando por allá, nos lo venden por ahí, ¿no? En la otra esquina, pero... Mi pregunta es, ¿tú eres de ese clima que se curó una a la disquiatría? ¿Una? Una... En un hospital se curaron a los enfermos sin haberlos visto. Y yo les he preguntado a muchos psiquiatras que no son médicos y dicen que no puede ser posible eso. Ahora, por eso, tuve la oportunidad de preguntarte ¿cómo se logra? Nada más los... Leía los expedientes y decía, perdón por lo que hay en mí que causó o cómo fue eso. Ok. Mejor te cuento algo de mis que... Yo... Mejor te cuento algo de yo. Bueno... Javier Cala estaba haciendo una consulta para una persona que estaba pasando por un divorcio. Esta persona estaba llorando, estaba deprimida, ¿sí? Entonces, él hace la limpieza igual que podemos hacer nosotros. Lo siento por aquello que está en mí, ¿no? Que ya me cuenta esto. ¿Qué es lo que está en mí? ¿No? ¿Cierto? A veces recibía instrucciones de hacer algo que él tenía que hacer sin decirle nada a la persona o a veces era que compartir con otra persona. Pero en ese momento él recibe lo de un vaso de agua que muchos de ustedes ya lo conocen y otra cosa, hay un curso de video gratis, como les gusta a ustedes, de Juego Ponopono que ahí yo lo explico. Él recibe esta herramienta por primera vez, ¿sí? Entonces me dice que vaya a buscar a la cocina un vaso con agua que lo llene tres cuartos. Le explica a ella que tiene que cambiar el agua dos veces por día, a la mañana y a la noche. Porque lo que él hizo cuando, no sé, 40 años atrás, ¿quieres que te diga? El mundo va evolucionando también, ¿sí? Las cosas, esto se mueve más rápido, por eso, gracias, yo te amo. Entonces, bueno, él me dice que esto es una forma de soltar, además que trabaja las 24 horas y que es cuando sus problemas van al agua, Dios puede trasnotarlos. Lo que nos contó lo que pasó en ese momento que pusimos el rato, lo voy a contar el domingo, acá no puedo en público, porque es demasiado raro. Pero sí te voy a contar lo que pasó tres días más tarde. Nosotros íbamos a dar un curso juntos en San Diego y me suena mi celular y es una estudiante que venía a todos los seminarios en California, está llorando en el teléfono, está muy deprimida, me dice, yo pensaba manejar hasta San Diego pero no puedo así, mi médico si trata me quiere internar. Entonces ya sabemos lo que eso implica, las medicinas, en fin. Entonces, yo le digo a un vaso de agua, al otro día ya vino a San Diego, una sonrisa de oreja a oreja, me dijo, me llevó tres vasos y me sentí como nueva. Ahora, anda a explicarme eso al psiquiatra. No puedo explicarte. No, gracias. Tengo muchos testimonios de depresión, de muchas cosas. En otro día también recibí un email de alguien que, o alguien, me conté un informador y te lo tengo que decir porque la gente tiene que saber que existe esto y que esta es una posibilidad de sanación. Pero no se puede entender intelectualmente. ¿Está bien? Pero imagina que un vaso de agua y que le llevó tres vasos y se sintió como nueva te explico lo que hizo. Llenó el vaso, tiró el agua. Tiró el vaso, tiró el agua, llenó el vaso, dos, tiró el agua, llenó el vaso, tres, y se sintió como nueva. La iban a internar en el psiquiatra. ¡Suscríbete al canal!